Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, según donde se encuentran en este momento. Frecuencia Antares México, conexión más allá de tus sentidos. Tu servidor Paco Zuna, el Arcángel del Amor. Aquí feliz, feliz este día, porque tenemos a una gran invitada, a gran amiga también, actriz de telenovelas, de teatro, de comerciales que ustedes ya verán próximamente. Y bueno, pues ahorita ella tuvo un proyecto muy interesante en una novela que estamos viendo el día de hoy y todos los días en el Canal 13, que es Rosario Tijeras. Ella participó en esa novela tan maravillosa e interesante. Pero bueno, ya platicaremos con ella al respecto sobre el personaje que desempeñó ahí. Pues nos da gusto recibir este día, aquí en Frecuencia Antares Radio, a Patti Calzada. Hola, Patti, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias, gracias, gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias por vernos. Gracias. Pues coméntanos, Patti, ¿qué nos puedes decir acerca de la novela? En la cual pues te vemos, te vemos en ese personaje maravilloso que estás desempeñando ahí. Coméntanos, bueno, ya terminé, ya terminé, ya, este, pero estuvo mi padre en persona que se llama Patti, igual que yo, que pleonasmo, pero pues estuvo muy padre, fue una experiencia muy bonita, todo el equipo es como muy armonioso, maravilloso. El proyecto yo creo que se hizo con mucho amor también. Sí. Y creo que eso también se ve reflejado ya, que a la gente le empiece a atrapar como mucho la historia y le empiece a gustar, ¿no? Así es. Y realmente pues muy, muy interesante el personaje que desempeña en cuestiones de producción para la modelo. Paola Restrepo, ¿no? Sí, Paola Restrepo. Paola Restrepo, así es. Sí, ahí soy, yo soy Patti, soy la asistente del licenciado Holguín, que es un productor muy famoso de televisión, que quiere a Paola Restrepo, pero obviamente está enamorado de ella y por eso se ve como el, el conflicto ahí, de que obviamente ella es muy respetuosa en su carrera y ella, pues no, no le gusta como ese tipo de cosas raras que pasan. Ella siempre quiere irse como por el buen camino y eso está padre, ¿no? Así es. Y ahí es cuando pasa, o ocurre que ya no se quiera desnudar para salir en el calendario que estaba pasando ahí. Exacto, sí, porque pues en el personaje se ve que ella pues se está posando para la fotografía de la revista, pero que llega por tramodelo, pero que fue sobornado por Tobías. Sí, exactamente, nuestro querido amigo Tobías Paquei, que es de Guadalajara también, que es muy buen actor. Le enviamos saludos. Sí, Paquei. Así es. A Paola Restrepo, un saludo. A Paola Restrepo, un saludo. Que se transmiten hoy en el Canal 13. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 13, exactamente. Así es, amigos, para que no se pierdan tan interesante novela que, bueno, se atrapa la historia en el cual se combinan dos mundos, que es el mundo de, pues, de los ricos, de las cuestiones profesionales y la cuestión de las clases sociales, desde la clase social baja, en el cual, pues, tienen que hacer trabajos para un licenciado que les paga para poder subsistir y salir adelante. Los mundos de la riqueza.